Hoy quiero cantarle a mi pueblo querido La cuna que extraño mi pueblo natal Te llevo conmigo en mi mente y mi sangre Jamás yo te olvido, mi viejo raudal Te llevo conmigo en mi mente y mi sangre Jamás yo te olvido, mi viejo raudal Y Dios lo permite un día regreso Con todos mis sueños hechos realidad Aquellos que un día me hicieron dejarte Buscando horizontes y oportunidad Aunque pase el tiempo no puedo olvidarte Y sigo anhelando a tus calles volver Recordar los tiempos de infancia Y amigos de aquella inocente y alegre niñez Johnny Londoño, cántale a tu pueblo como tú sabes Ya no están mis padres ni hermanos queridos Pero está el recuerdo que de ellos heredé Aquellos consejos marcaron mi vida Por eso de mi pueblo jamás me olvidaré Aquellos consejos marcaron mi vida Por eso de mi pueblo jamás me olvidaré Aunque pase el tiempo no puedo olvidarte Y sigo anhelando a tus calles volver Recordar los tiempos de infancia y amigos Y aquella inocente y alegre niñez Recordar los tiempos de infancia y amigos Y aquella inocente y alegre niñez Y aquella inocente y alegre niñez